Y el Ministerio de Salud descarta la existencia de fallecidos durante el desbloqueo de la carretera Parotan y denuncia el uso de personas cuyo deceso se registró en otras circunstancias. Nosotros sabemos que todas las personas que pudieran fallecer en cualquier momento son llevadas a los establecimientos de salud para seguir todo el protocolo de investigación que sigue de ahí en adelante. Hasta el día de hoy, hasta este momento no tenemos ninguna persona fallecida. Hemos hecho una revisión en todos los establecimientos de salud de Parotan y los municipios cercanos, los terceros niveles, segundos niveles. Hemos, por si acaso, revisado Ururo, hemos revisado La Paz y en ningún lugar nosotros tenemos el registro de una persona que hubiera fallecido. Pero también hay una cosa que a mí me llama particularmente la atención. Hemos tenido nosotros una denuncia anterior, si ustedes lo recordarán, hace semanas anteriores, que decían que una persona habría fallecido, una persona adulta mayor, también por gases. Y cuando hacemos la investigación era, en otra fecha, una persona que muere por una picadura de loxóceles, una araña, y que la señora estaba durmiendo en un terreno para cuidar justamente este espacio. Pero utilizan ese momento, utilizan el dolor de esa familia para hacerlo aparecer como si fuera producto de los enfrentamientos. Y lo más irónico de todo este tema es que nosotros teníamos los registros del ataque de loxóceles, la investigación que se hace justamente por animales ponzoñosos en otra fecha. Entonces, por ahí es una situación similar la que se está pretendiendo utilizar en este momento en este tema del desbloqueo que ha ocurrido este fin de semana.